Música 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 Jaha jaha qoho hi ae Taha taha gho ma wo hai Aumina chomina Barbaro pijaya Roojee rojee khiyabo hai Música Jaha jaha qoho hi ae Taha taha gho ma wo hai Aumina chomina Barbaro pijaya Roojee rojee khiyabo hai Sarara garara me pijaya Barbaro kare kor ho ho hai Sarara garara me pijaya Barbaro kare kor ho ho hai Jabam pa pun ho hi ae Saariya hi ha mar Sayaya modi memorize koda hai Jaabam pa pun ho hi ae Saariya hi ha mar Sayaya modi kleine chomina Para ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!